Bueno, buen día, gracias por acompañarnos. Pasadas las elecciones, hoy ya lunes, estamos trabajando de vuelta. Buenas noticias, la verdad que seguimos reforzando y robusteciendo el sistema sanitario. Un hospital que está absorbiendo cada vez más demanda de la comunidad. Todo el mundo viene al hospital y tenemos la obligación y la responsabilidad, junto a los directores médicos y a los directores administrativos, de seguir robusteciendo el sistema sanitario. Bueno, es un ecógrafo y tres monitores multiparamétricos. Ahora van a explicar las especificaciones técnicas de cada uno de ellos. Me gustaría que lo haga Pablo para que le cuente un poco para qué sirven. Bueno, buen día, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, sí, hemos recibido esta paratología que es muy costosa y que va a brindar muchos beneficios para la gente de Salto. Bueno, consiste en un ecógrafo, que es un ecógrafo que es nuevo, que, bueno, como ya todos saben, la función de la ecografía tiene infinitas funciones dentro del diagnóstico. Se usa para la mayoría de las patologías. Viene bien equipado, con impresión, con tres transductores para hacer ecografía endovaginal, para hacer ecografía abdominal, para embarazadas, para hacer ecografía de músculos, tendones. Y los otros monitores es para monitorizar los signos vitales de los pacientes. Esto incluye la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y varios puntos más. Son también de última tecnología. Esto se puede usar en las guardias, tanto en las habitaciones como en terapia. Bueno, el doctor le puede dar más especificaciones en detalle. Está el doctor Núñez. Él es el jefe de diagnóstico por imágenes y conoce más a él. ¿Escuchamos los datos al doctor? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, es muy contento el día de hoy porque recibimos este equipo nuevo. Es un equipo que tiene mayor definición y resolución, el cual nos va a permitir hacer diferentes estudios generales, obstétricos, vasculares, así que ginecológicos, controles mamarios para toda la población. Así que estamos muy contentos porque nos hacía falta cambiar el equipo. Así que son momentos históricos ya con el tomógrafo nuevo, equipo nuevo que recibimos más. El equipo, el ecógrafo, la verdad que estábamos muy contentos. Muy contentos. Marita, ¿números? Bueno, el ecógrafo fue a través de gestiones que se hicieron a través del Ejecutivo con organismos provinciales. Este ecógrafo nosotros estábamos en proyecto de comprarlo con la colaboración de la cooperadora. Y los presupuestos que teníamos ascendían a más o menos 4 millones de pesos. El ecógrafo solo, completo así, porque es el mismo que estábamos presupuestándolo. A través de gestiones que se hicieron, bueno, llegó, incluso llegó el día viernes a última hora, el equipo. Y los monitores ascienden a más o menos 300 mil pesos cada uno. O sea que si ustedes sacan la cuenta tenemos más o menos 5 millones de pesos. Todo esto es valor dólar. Así que, bueno, es valor que estábamos manejando nosotros. Así que, bueno, es un aporte importantísimo porque son equipos que hacen que nosotros podamos brindar más servicios a la comunidad. Y la verdad que la gestión provincial también sigue creyendo en que nosotros podemos, por lo tanto, nos sigue enviando equipos de alta tecnología. Estas gestiones a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires vienen haciéndose aproximadamente entre 9 meses y un año. Que están direccionadas ni más ni menos que a brindarle la mejor calidad de vida a los vecinos de Salto. Y también para que todo el sistema médico local pueda tener herramientas de alta generación y de punta para mejorar la calidad de vida de todos.